Así que vamos a convocar a Fabián Medina, que es economista, para que nos explique algunas de estas cosas. Fabián Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buen día. Fabián, estaba yo diciendo en la introducción, no sé si la escuchaste, que se avecina, o por lo menos el gobierno está anunciando, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo decía, bueno, el último acuerdo que hizo Caputo todavía no sabemos cómo lo vamos a pagar. ¿Es un peligro un nuevo acuerdo con el Fondo en manos de Caputo? Mirá, te digo la realidad. El último acuerdo fue de 58, mandando en 45, y según el presidente, en una semana se fumó 15 mil millones de dólares. De hecho, fue el mismo Fondo Monetario que le pidió la salida de Caputo a Mauricio Macri. Entonces, ahora lo que está pidiendo es la diferencia entre los 44 y medio, 45 y los 58. ¿Para un nuevo acuerdo es un nuevo préstamo o es financiar lo que debemos? Eso es lo que no sabemos. No, 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 no. El primer préstamo, los préstamos del 2018, se terminaron ahora. El pago de esos acuerdos empieza a mediados de 2026, que fue lo que cerró Martín Guzmán para hacer toda la tratativa, porque no podías empezar un repago si no cerrabas el acuerdo original. Entonces, ese acuerdo se terminó ahora, en septiembre, que tiene que hacer la revisión del Fondo Monetario, que tiene que pedir un waiver, un perdón, porque no cumple la letra de reservas. Y el próximo acuerdo, porque sabe el mismo fondo que no tiene reservas, hoy estamos en 6.000 millones de dólares negativos. Sí. El próximo acuerdo, ya te lo avisé, o ya te lo avisó el mismo fondo, que va a ser después de la reunión de primavera del Fondo Monetario, que es el 20-21 de marzo. ¿Por qué? Porque tenemos ahora el recambio de gobierno en Estados Unidos, 20 de enero, tenés un mes y medio para que Trump reacomode las fichas. Reacomodar las fichas significa no ir preso, por causas judiciales que tiene pendientes, y a partir de ahí, el tarde lleno al Fondo Monetario. Igual, lo que dijo Maurice Claver Caron, es que no hay un puesto disponible para la Argentina, porque mi ley no es Macri. Con Macri y Trump se conocen hace 30 años o más, y los dos sabrán inglés. Palabras textuales de Maurice Claver Caron, que fue presidente del BID, vice-director del Fondo Monetario, y fue uno de los encargados, y ahora va a ser uno de los asesores económicos de Donald Trump. Entonces, humo, todo lo que anunció el gobierno es puro humo. Esto es humo para que la gente se quede tranquilo, y que no haya un problema social desde lo económico o financiero. Sí, pero ¿los mercados compran? Los mercados no están comprando. Vos fíjate que en las últimas 48 horas el riesgo país... No, ¿compran la noticia? ¿Los mercados compran la noticia? El riesgo país es un indicador de si compran o no compran. Hace 48 horas que vienen tratando el tema en los medios, y hace 48 horas que el riesgo país empezó a subir. ¿Ah, empezó a subir? Llegó a 720 y está en 740 y pico, casi 750 de nuevo. A ver, es muy poco, pero pareciera ser que no están comprando la versión del Fondo Monetario, porque es lógico. O sea, poco o mucho, quebró una tendencia. Quebró la tendencia. La baja, y entre ayer y hoy cayeron de vuelta los bonos soberanos. Porque no es que primero sube o baja el bono, y después sube o baja el riesgo país. Sino que cuando sube el riesgo país, después bajan los bonos. Esa es la realidad. ¿Y cuánto bajaron los bonos? Bueno, a ver, estamos hablando de un 2 o un 3%. Bueno, pero es un montón para un día. Es lo que está bajando en estos momentos. Es un montón para un día, ¿o no? Y la verdad que a nivel financiero no es lo mejor, digamos, le acerca. Y aparte los requisitos del Fondo ya los conocemos. Ahora, está de moda este Crowling PEC, ¿no? Un requisito es que no esté el ministro. Y otro requisito es que vuelva a devaluar la diferencia entre lo que fue la inflación desde enero hasta hoy. ¿Y eso cuánto es? Estamos hablando a hoy, es un 90%. ¿Cuánto? 90% a hoy, porque tenemos casi 100 y tenés 2% mensual, estás hablando casi un 90%. O sea que vas a llegar a marzo con un 105, 110. ¿Pero eso está escrito por el Fondo Monetario? ¿Está escrito que exija devaluar o son conversaciones informales? No, el Fondo Monetario es lo primero que te pide para sentarse a negociar. Y en casualidad es lo mismo que pide el campo. ¿Pero y cuál es el interés del Fondo en que devalúe la Argentina? ¿De qué le sirve al Fondo que devalúe la Argentina? ¿De qué le sirve que las exportaciones puedan realizarse y que no seas un país carísimo? Está bien, pero ¿sabe que se dispara la inflación? A ellos no les interesa, al Fondo lo que les interesa es cobrar. A ver, el Fondo elogia el superávit fiscal. Con una devaluación se pierde el superávit fiscal porque empieza a crecer la inflación e inmediatamente hay traslado a precios. ¿Esto no lo tiene en cuenta el Fondo? ¿No lo analiza? ¿No pide que el equilibrio se mantenga? Según eso, la inflación es un hecho meramente monetario. No sé si te suena. Sí, sí me suena. Es una mentira. Es una mentira porque la inflación, una de las causas de la inflación, es el déficit fiscal y son los subsidios a la energía y el transporte. Claro. Que son indirectamente una ayuda salarial. Luego decís subsidio a la energía y el transporte, qué mal que está. Pero bueno, de alguna manera es una ayuda salarial, ¿no? Es salario indirecto, exactamente. Se llama salario indirecto el tema. Por lo tanto, cuando vos menos pagás de transporte, podés gastar en consumir otras cosas, comprar otras cosas. Correcto, correcto. Ahora lo que digo es, estamos en la moda del crawling pack, que es rendir el dinero en pesos a la espera de después, en un momento, salir en dólares. Sí. ¿Ese peligro existe, digamos, que todos quieran salir y no alcancen los dólares? Es que hoy no te alcanzan los dólares. Si tenemos reservas netas negativas de 6.000 millones de dólares, si alguien quiere salir, quiere salir de los plazos fijos en dólares, te los solicita, después de haberlos usado, el encaje de plazos fijos en dólares, no tenés todos los dólares de la gente para devolvérselos. ¿Y no se pueden usar los de blanqueo? No, porque el blanqueo no está puesto en cuentas especiales. No se pueden tocar. Y las cuentas especiales no se pueden tocar por lo menos hasta diciembre de 2025. O sea, ¿los bancos no le pueden prestar al Banco Central los dineros del blanqueo? No, porque... Es más, ni siquiera están en la bóveda central de cada uno de los bancos. ¿Dónde está el blanqueo? Los dólares del blanqueo están en todas las bóvedas de todos los bancos. Por decirlo así, para los de ese mucho más. Y no se pueden tocarse. No se pueden tocarse. Son intocables. Fíjate que si los tendrías que haber sumado a las reservas, hoy tendríamos reservas de más de 50 mil millones de dólares, por lo que te dijeron, de esos 22 mil, que yo calculo realmente de ahí 10 mil de blanqueo. Porque como les permitieron extender un mes más y sacar y volver a hacer operaciones y se contabilizaron los dos, quiere decir que hay una duplicación y va hasta los 10 días posteriores. O sea que... Yo calculo que hay 10 mil millones de dólares en blanqueo. Ahora, ¿cómo estamos... ¿Cómo estamos en balanza comercial? ¿Cómo estamos en balanza comercial para empezar a juntar más reservas? Que den un respaldo a una posible salida del Crowley Peck o a una libertad para el que tiene Crowley Peck o tiene inversión en peso y quiera moverse al dólar libremente, como dice el gobierno, que todo es libre. Vamos a decirlo mucho más fácil. Tampoco está todo tan libre. No lo creamos. No creamos todo tanta libertad. De hecho, el decreto 747 le da al Estado la facultad de salir de los pagos de sueldos del Banco Nación y cada organismo o cada área de la administración pública está haciendo su propia contratación por fuera para ver y a la gente no lo dejan decidir. O sea que tampoco es tanta viva la libertad, carajo, como suelen decir, ¿no? Claro. Porque si sería viva la libertad, cada empleado del Estado podría definir en qué bando cobraría el sueldo y comunicarlo y se termine la historia. Claro. Aunque haga negocio que puede llevar inclusive hasta comisiones non-santas de bancos a quienes firman los convenios. Porque eso siempre existe. No es algo nuevo. No es que uno es un salentado. Existió toda la vida y va a seguir insistiendo. Ahora, ¿cómo está entonces la balanza comercial entre exportación e importación? La balanza comercial Ahora que el gobierno ha hecho algunas maniobras con el tema importación para que puedan pagar importaciones con los dólares del blanqueo. ¿Eso es lo que anunció el gobierno? No, te están diciendo que podés pagar importaciones con tus propios dólares. Luego, los del blanqueo no los podés movilizar. Ah. El blanqueo está inmovilizado. Pero si esos dólares tienen que estar en blanco para pagar importaciones o pueden ser dólares. No, obviamente. Salvo que tengan los pesos, los compres vía mercado tanto dólar MEP y los compres o tengas los dólares registrados si es una empresa obviamente en un estado financiero. Ya no se habla más de estados contables en el mundo hace 15 años. Estamos hablando de estados financieros que es lo que son la normativa internacional de información financiera. Claro. para todos los temas de blanqueo, todo el tema de la Gafi, están todos vendidos ahí. Entonces, ese es el panorama. La realidad marca que vos vas a tener un esquema mucho más complicado en enero y febrero. ¿Por qué? Porque vos tenés. Hoy tenemos un dato que supuestamente te dicen que somos caros en dólares, ¿no? Los turistas que vienen del exterior. Sí, muy caro, dicen. Está todo muy caro. Bueno, todos los países de la región de Sudamérica el 6 de noviembre cuando ganó Trump devaluaron porque saben que se va a apreciar el dólar. Con las medidas que va a hacer Elon Musk de referencia a sacar regulaciones a dejar de recaudar Estados Unidos y por lo tanto el dólar se va a devaluar. Si el dólar se devalúa el resto de las monedas crecen sus valores y si nosotros lo volvemos a devaluar después del 20 vamos a tener directamente 6 a 8 meses que es lo que va a durar la recesión en Estados Unidos un valor carísimo y va a ser imposible exportar una moneda siquiera. ¿Y dónde hay que refugiarse entonces? Por ese caso tenés que tenés que hacer una pequeña devaluación no del 2 sino a lo mejor tendrás que ir a una devaluación de un Crowley del 3 o eliminación de impuestos con esquemas en el cual elimines subsidios pero no simplemente eliminar subsidios por eliminarlos sino que sería el efecto sino eliminar la causa de los subsidios. Tenergía y transporte ver dónde está el problema cortar de raíz el problema modificarlo y desde ahí hacer que la baja de la inflación sea sostenible si no vos vas a tener una inflación de 3% de 4 4 y medio a diciembre que es lo que se calcula en un esquema de depresión económica un 4 4 y medio en depresión económica es equivalente a una hiperinflación lo normal en una depresión económica es menos 1 medio punto negativo de inflación como tuvo De la Rúa durante 2001 claro bueno lindo recuerdo cuando se fue de la Rúa lindo ejemplo tenías deflación tenías inflación negativa pobreza del 57 y desocupación de 25 claro del nivel de recesión que tenía y esto ya venía de fin del 98 que fue el último año con crecimiento claro todos los datos son similares a ver si yo tengo un animal que ladra tiene orejas tiene pelo tiene cola cuatro patas y tiene una trompa generalmente puede ser un perro ¿sí? sí casi seguro si yo te digo que los datos son similares a nivel económico y a nivel social seguramente estamos en una en una depresión económica o una hiper recesión se quiere llamar entonces la única forma de salir a ver estábamos en una situación que no éramos suiza coincidimos ¿no? sí el tema es o salís bajando la inflación por recesión enfriando la economía o salís sobrecalentándola el mismo presidente actual te dijo en 2022 cualquier cualquier estúpido baja la inflación con recesión él bajó la inflación con recesión yo hubiera ido por el camino inverso sobrecalentar la economía generando incentivos al consumo generando incentivos a la registración y a la producción y generando poder de compra de los salarios ahí está bueno Fabián Medina economista muchísimas gracias que tengas vamos a darle un dato a la gente la resolución 433 y 434 de la Secretaría de Comercio la 434 baja elimina certificaciones de autopartes y de neumáticos para los autos de industria argentina quiere decir que vos sabías la calidad que ponías ¿no? y más allá de los neumáticos las autopartes se hacen todas por pymes en Argentina mayoritariamente si vos lo traes una de por ejemplo de Nepal sin certificación de seguridad no solamente puede bajar la calidad sino que no está dando trabajo argentino y después se eliminaron el subsidio a los pequeños tambos se eliminó el fondo fiduciario del aceite se eliminó la compensación de 30 centavos por kilo de papa todos esos factores que aunque uno diga son estupideces en el bolsillo te afectan porque si a vos te sacan los 30 centavos del kilo de papa que te dan a los productores para que no subas a vos al tambero al pequeño tambo le sacas el subsidio que le das porque no llega hay dos posibilidades o te sube el precio o quiebra fíjate lo que está pasando con la leche que generalmente lo definimos a nivel económico como un producto inelástico en relación al consumo eso es ilógico porque la leche no debería bajar el consumo porque es de primera necesidad y así todo baja el consumo claro eso es lo que viene que está facilitando la Secretaría de Comercio cuidado ahí porque bueno nos vamos a encontrar con mucho en el verano muchas situaciones en hospitales más allá de lo que es el agua y energía sino también por falta de comida y con desnutrición cuidado ahí Fabián muchas gracias buen fin de semana igualmente saludos buen fin de semana muchas gracias 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 hablamos con Fabián Medina economista con Fabián Medina con Fabián Medina